Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la que te suplico que no salga Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la que te suplico que no salga Hacemos el cuentajuego infantil Aquí en la Feria de Aracena con los niños Y la verdad que estamos encantados de estar con Con la gente de Aracena Porque son gente muy amable, gente que nos ha tratado muy bien Hemos vuelto a repetir este año Estamos cuatro días ya con la gente de Aracena Y hoy es el último día y vamos a aprovecharlo al máximo Ahora al mediodía vamos a hacer disfrutar a los niños Tanto a los padres como a los niños Y después por la noche volveremos a estar con la Divina Orquesta Un espectáculo para los grandes y para todo el público Esperemos que os guste Y nada, que disfrutéis mucho con nosotros Y esperemos volver a vernos muchos años Nos sentimos ya de Aracena Porque volvemos muchos años Y ya tenemos amigos Nos sentimos muy bien con la gente de Aracena Y agradecemos siempre al ayuntamiento Y a la gente que habla bien de nosotros De la Divina Orquesta, tanto de Cuentajuego Porque nos vuelven a atraer Y nos sentimos agradecidos a ellos Porque ya les tenemos un poco de cariño Y nos sentimos muy bien Esperemos volver muchos años Y disfrutar de la Feria de Aracena De la gente de Aracena Sí, porque con los niños son muy agradecidos Y nos hacen sentirnos bien Nos dan cariño Nos buscan Una foto Quieren bailar con nosotros Conocernos Y para nosotros es un agrado El gustar tanto a los niños como a los padres Y nos han llegado a los cuentajuegos Y nos han llegado a los cuentajuegos Estamos aquí para divertirnos Y también las gracias a los niños que han venido A vernos Sí, claro que sí Hola, hola ¿Habéis comido paella? ¿Estaba buena? Qué rica yo Qué rica la paella Bueno, pues vamos a pasar un rato Divertido, llena de buena música Juegos, juegos, entretenimiento Para todos vosotros Para los papás también Para los niños y para todos Y vamos Vamos a presentarnos Por si se os ha olvidado nuestro nombre ¿Os acordáis cómo nos llamamos o no? Yo creo que no Yo creo que no Yo me llamo Silva Ese fuerte aplauso Hola, hola, hola Yo soy Latito Carmelita Fuerte aplauso Hola, yo soy Patito Patito Y yo soy Pati Fuerte aplauso para Pati Y yo Pepito Hola Pepito Y todos somos Los Puertaderos Compañía Brazo extendido Chuchuá 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchuá 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Chuchuá 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 Y cuando quiero entrar, yo lo veo así y así, me limpio los tabacos, así y así, yo tengo la casita que es así, y así, y por la chica que quiero estar, yo lo veo así y así, y cuando quiero entrar, yo lo veo así y así, me limpio los tabacos, yo lo veo así y así, me limpio los tabacos, así y así, y cuando quiero estar, yo lo veo así y así, me limpio los tabacos, así y así, y así, Compañía, brazo extendido, dueño cerrado, dedo hacia arriba, música, en alto, cabeza hacia atrás, y el de pingüinos, vámonos. Compañía, brazo. Compañía, brazo. Compañía, brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 También en la cocina, en la luna, nos ponen en volar La gallina, tu rueta, en su trazo singula La gallina, tu rueta, esta loca de verdad La gallina, tu rueta, ha puesto fuego, ha puesto fuego, ha puesto fuego La gallina, tu rueta, ha puesto fuego, ha puesto fuego, ha puesto fuego, ha puesto fuego La gallina, tu rueta, ha puesto fuego, ha puesto fuego, ha puesto fuego ¿Dónde está esa gallina, él para la cocina, él para la cocina, él para la cocina, él para la cocina Yo cuerpo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a ser tu voz Y va a ser tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una noche loca Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Finally the time has come Let's just dance in the sun Everybody grab someone And let rhythm make us one It's a celebration ¡Suscríbete al canal! 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 los comercios, toda la industria, todas las personas de buena voluntad, todos colaboran con sus regalos, todos, entre todos las llenamos, pero luego vienen los amigos de Aracena, los hijos de Aracena, los amigos que vienen a visitar la feria y entre todos las vaciamos, pero el año pasado estuvo la feria un poquito fría, porque no se terminó de vender, la crisis, la crisis, y este año pues está todavía, los gestantes todavía tienen cosas, se nota la crisis, pero vamos, la confianza en el Señor es total y el Señor nos lo da con creces. Tengo mucha alegría porque ya ves el movimiento, el movimiento, la gente pues viene, va, participa, compra, y esto es un motivo de gozo y de alegría y de agradecimiento a todos. Yo estoy muy agradecido, pero muy agradecido, no solamente a Aracena, que es muy generosa, sino a todos los que vienen a nuestra feria, que es muy bonita y muy alegre, y vienen a la tómbola, ya ves, todo el mundo va y viene, va y viene, va y viene, y las papeletas hoy, por este mogollón de personas, pues desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, que si esto hubiese venido el primer día de feria se hubiera terminado. Así es, yo estoy muy agradecido, muy agradecido a Dios porque mueve los corazones, agradecido a la gente porque nos dan los obsequios, este año hemos comprado relativamente poco, y luego vienen, compran y los obsequios salen. Y agradecido también a Televisión Aracena por este reportaje, que a través de este reportaje va a llegar la tómbola parruquial a todo el mundo. Así es que muy agradecido y muy contento. Esto es un palizón, esto es un palizón, pero mira, vente la pena. Sobre todo recompensa humana y cristiana, mucha recompensa, porque se ve el calor, se ve la cercanía, se ve el interés, y eso no cabe la menor duda de que son valores, y luego el movimiento, el movimiento, el movimiento se demuestra andando. Así es que muchas gracias. Y colaboren con nosotros en esta gran tómbola parruquial. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, pues nada, estamos en la clausura ya de la feria, ya las gargantas, pues no estaban lo claritas que estaban el jueves de feria, después de cinco días intensos de la feria de agosto. Y bueno, pues el balance es un balance positivo, tuvimos unos días fresquitos al principio de la feria, luego estos dos o tres últimos días ya con calor, bastante calor en la feria, incluso de noche que se está estupendamente aquí en el recinto ferial. Y bueno, señalar la ausencia hasta el momento de accidentes, de incidentes, quitando algún pequeño percante o conato de peleilla, pero bueno, cosas sin importancia de ningún tipo. Y por supuesto, bueno, una feria muy dinámica, una feria con cargadas actividades que ya terminamos esta noche con la orquesta en la caseta municipal. Cuya actividad este año, pues precisamente ha sido la tónica que han tenido en vilo a toda la feria, porque todo el mundo contentísimo con la caseta municipal. Tanto en las sesiones Bermud, que han sido súper afluentísimas, la copla, tuvo el periodo de orquesta que tuvimos ayer, tanto hoy los cantabuegos con los niños, con los más pequeños. Hoy que es el día del niño también en las atracciones. Y por supuesto, ya de noche, con una orquesta, la divina orquesta, que la verdad que ha hecho las delicias, tanto mayores como de niños. Una caseta municipal cada vez más revitalizada y cada vez siendo más lo que es el epicentro de la feria de Aracena, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, es la caseta de todos, ¿no? Y de todas. Luego, bueno, hemos tenido también unas actuaciones magníficas. Joana Jiménez hizo un fantástico concierto, ganaron los conciertos, la unión. Anoche la fiesta de Canal Fiesta Radio, que fue un exitazo en la afluencia de público. La gente se divirtió muchísimo, se quedaron un poco más de más. Y, bueno, en definitiva, muy participativo en los conciertos también. La corrida de rejones, que también dieron un espectáculo magnífico. La gente se divirtió muchísimo también, viendo a los tres rejoneadores de la tarde, que estuvieron magníficos, estuvieron muy bien. Y, bueno, en general, los pasacalles, las dianas, los gigantes y cabezudos, bueno, también, con una cantidad de gente acompañándolo tremenda. Y la verdad que ha sido una feria, por eso, muy participativa, de la gente de Aracena, en la que el pueblo entero, pues ha echado a la calle y ha disfrutado aquí en la feria, que es de lo que se trata. Según nos comenta, bueno, la Guardia Civil y la Policía Local, bueno, pues que ha sido una feria súper tranquila. Una feria que no ha habido problemas de ninguna clase. Que, en definitiva, bueno, pues que ha sido una feria buenísima. Buenísima. Una feria que yo creo que todo el mundo está súper contento, bueno, pues con lo bonita que está, el alumbrado, la cacheta. Yo creo que ha sido una feria, pues eso que estamos hablando, ¿no? Para disfrutar, para olvidarnos estos cinco días, al menos, de problemas cotidianos y poder disfrutar de esta feria en todo su esplendor. Compartiendo con los amigos que han venido de fuera, con nuestros familiares y amigos de aquí de Aracena. Y nada, yo solamente decir y dar las gracias a todo el pueblo por saberse divertir una semana y que, bueno, pues que nos emplazamos a la feria de 2015. La feria de 2014, que ha sido el escenario de la gruta, pues ya pasó y ya nos emplazamos a la de 2015. Así que, buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.